¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo la receta de cómo yo hago los mulletes guatemaltecos a mi estilo. Recuerden, siempre les digo que en la cocina es cuestión de gustos, todos hacemos las recetas diferentes y esta no es la manera convencional o tradicional en la que los hacen la mayoría. Yo sé cómo los hacen, pero yo decidí hacerlo de esta manera porque me resultó más fácil, práctico y me salen deliciosos. Como ingredientes tenemos manjar, 5 huevos, un paquete de semitas de 12, aceite vegetal, panela, canela, pimientas gordas y agua. Para más detalles de los ingredientes se los estaré dejando en la descripción del video, al igual que la receta del manjar. Por si no lo tienen, yo tengo un video de este. Como primer paso vamos a colocar 2 litros de agua sobre una ollita y en lo que esta agua hierve vamos a separar las claras de las yemas. Vamos a batir muy bien nuestras claras a llevarlas al punto de nieve. Luego le vamos a agregar las yemas y ya está nuestro forro listo y preparado para forrar nuestros mulletes. En un sartén amplio vamos a colocar una cantidad suficiente de aceite. Esto sí lleva bastante aceitito, así pues no es tan saludable que digamos. Este es el pan ideal que yo he encontrado para hacer este tipo de mulletes o esta receta. Es un pan pequeño al cual su textura, su consistencia es bastante durita, no es tan blando y son las semitas de arroz. No les quito yo lo dulce. Los convencionales le quitan una tapa, le sacan todo lo de adentro del pan y luego vuelven a colocarle el manjar adentro y luego la tapita. Pero yo no, yo parto este pan por la mitad como pueden ver acá, completo porque a mí me encanta que lleven manjar. Y ahora al sartén al que le agregamos aceite, que ya está caliente, vamos a agregar nuestro pan con nuestro manjar a la mezcla. Y vamos a tratar de que se venden muy bien con esta mezcla por todas partes porque queremos que queden bien forrados, que no les haga falta. Y entonces los colocamos en el sartén y hacemos este procedimiento con cada uno de nuestros mulletes. Agregamos más aceite si hace falta. Luego cuando vemos que ya está dorado de una parte, los volteamos y así sucesivamente. Yo lo que hago es que volteo cada uno por las esquinas porque me gusta que queden todos doraditos de todas partes, que no queden ninguna parte así blanca, que se dore todo el huevo. En una olla lo suficientemente amplia agregamos 5 litros de líquido o el líquido de tu preferencia, pero a mí me gusta que lleve bastante caldito. Agregamos la raja de canela, las 7 pimientas dulces, la panela. Yo creo que un trocito de panela por un litro de agua está bien. Yo en esta ocasión solo tenía 3, terminé de endulzar con azúcar, pero eso ya es al gusto. Una vez que tengamos hirviendo nuestra panela, el agua y ya forrados nuestros mulletes, voy a agarrar cada mollete y lo voy a pasar en el agua hirviendo, lo voy a sumergir. Esto lo hago con la finalidad de quitarle el aceite y el olor a huevo. Repito el procedimiento con cada uno de los mulletes, pero si a ti no te molesta o no te incomoda el olor a huevo y el aceite, puedes omitir este paso y llevarlos de una vez al míbar o al caldito o al juguito, como tú le quieras llamar. Ya que agregamos todos los mulletes a nuestro almíbar, entonces vamos a dejar que hierva por 5 minutos y listo, ya tenemos nuestro delicioso mullete a mi estilo. A eso es a lo que me refiero, a mí me encanta que cuando lo partamos se vea el manjar. Si te gustó el video no te olvides suscribirte y regalarme un me gusta. Bye!